Y creo que he bebido más de 40 cervezas Y creo que te metes tus ganas Para beber Y suave va a ser que hay Y arriba en el bar Y la nieta me hay Y la nieta me hay Y sale de mí Una guita amarilla Cada edad de ella Y bajas por una ecumería Y pasas por debajo de tu casa Y pasas por debajo de tu familia Y pasas por debajo de tu lugar de trabajo De agüita amarilla De agüita amarilla No veo nada Que yo no quiero la llanina No veo nada Que tú te equivocas No veo nada No veo nada No veo nada Y llega un río Y voy a beber Mastor, 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 mastor Mastor La ver en los papitos Y llega a los campos La abuela amarilla La abuela amarilla Mastor, 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 mastor A mí me trajo una cigüeña Y tú, ¿y tú? ¿Y tú de quién eres? Yo soy un niño con omena Y tú de quién eres Me recogieron mi tancón Y tú de quién eres Me sacaron de un bote de fútbol Y baja el mar Y juega con los becetillos Y juega con los calamares Juega con las medusas Y con las meduzas Que tú de quién eres Es experto en cocina marítima, experto en cocina marítima, sopa de sobres no, sopas de sobres no. Es experto en cocina marítima, experto en cocina marítima, es el chiquiquito en no, vende el chiquiquito en no. El sol le calienta, ya cuida maría, ya pone acentados, la manda para arriba, deja por el cielo, deja tu ciudad y empieza a desnobrar. Y moja las calles, y moja tu padre, tu madre lava la vaquilla con cocina marítima, la, 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 la. Y moja el patio del colegio, moja el ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!